Hola, mi nombre es Tania Sánchez, soy de Lima, Perú, estudié negocios internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola y bueno, apenas llegué aquí pude conseguir trabajo en recursos humanos ya que tenía experiencia en endomarketing y marketing. Trabajé en Sanofi por casi cuatro años y pues estuve aquí trabajando aproximadamente cuatro meses y bueno, básicamente yo llegué a Malta para practicar inglés y también para convencer el MBA que lo estoy terminando el próximo año en febrero. Súper bien, llegué en enero, de hecho las personas que he conocido aquí súper amables, todos muy abiertos, he conocido personas de diferentes culturas que eso es lo más bueno, lo más importante porque no sólo te ayuda profesionalmente sino también a crecer como persona, ¿no? Bueno, yo estuve en principio buscando MBA en países de habla hispana pero después me enteré de Malta y que aquí podía recibir el mismo programa y en inglés, entonces pues fue dos en uno. De todas maneras apliqué para Malta y bueno, aquí estoy. La verdad que sí, actualmente estoy trabajando y pues también sigo estudiando, entonces la verdad es que está súper bien. Yo recomiendo a todo el mundo que venga porque no sólo trabajas sino también tienes la oportunidad de estudiar y a la vez también tienes la oportunidad de conocer a personas increíbles. En verdad aquí hay zonas muy bonitas, por ejemplo ahora yo estoy viviendo en Exira que está al lado de Lima donde en verdad tenemos la playa cinco minutos caminando, entonces pues a la vez es como que puedes hacer todo al mismo tiempo, puedes estudiar, puedes trabajar y también te puedes divertir. Yo la verdad creo que sí porque como comenté antes, de todas maneras conoces a personas de diferentes países, puedes aprender diversos acentos que en verdad eso es súper importante para cuando tú necesitas aprender un nuevo idioma, entonces pues la verdad que está súper bueno para venir a aprender inglés y bueno, también para hacer otras carreras de posgrado. La verdad que es súper bien, desde que llegué yo no he tenido ningún problema, me siento súper segura a comparación de cómo me sentí en mi país. El transporte también funciona súper bien, las calles están súper bien, el alojamiento es súper fácil de conseguirlo, hay muchos grupos en Facebook en donde tú puedes encontrar alojamientos y personas que están buscando flatmates o así, entonces pues en verdad todo se me hizo súper fácil y pues bien, la verdad que sí, de hecho antes cuando llegué se me hacía un poco complicado tener esa fluidez por así decirlo y de hecho aquí también he aprendido otras palabras del día a día, cotidianas, frases que en verdad puedes usar con tus amigos y a la vez también cuando los profesores explican por ejemplo en las clases, también vas aprendiendo palabras entonces al final las puedes aplicar para todo, ¿no? A mí me gusta mucho en donde estoy viviendo ahora que es Exira y pues al lado tenemos Slima en donde en verdad tienes todo, tienes prácticamente no sé, vida nocturna, tienes un buen lugar para vivir, tienes playa, tienes personas lindas, entonces la verdad que sí, yo al momento tengo muy buenos amigos y si es que me muevo de aquí en verdad yo los voy a llevar a mi corazón, muy aparte de eso que pues aprovechando que uno esté en Europa es muy fácil viajar y moverte alrededor de Europa, entonces los amigos de hecho que he hecho aquí me dan la oportunidad de conocer no solamente conocerlos a ellos y su cultura aquí en Malta sino también poder ir y conocer en vivo a la cultura, al país y pues las personas que los rodean, ¿no? Yo hice un intercambio académico en Madrid hace cinco años más o menos cuando estaba en pregrado, entonces en esa oportunidad tuve la oportunidad de conocer varios países de Europa y ahora de hecho yo estaba enfocada completamente en venir y hacer el posgrado a un país de Europa de seguro, entonces pues comencé con Malta, Malta está perfecto y también he podido salir porque con el permiso que nosotros tenemos pues podemos viajar y todo sin problema, entonces pues no ha sido difícil para mí seguir recorriendo otros países europeos, ¿no? Sí, básicamente que vengan con la mente súper abierta porque aquí en verdad conoces gente súper linda, diferentes culturas, aprendes, también tienes que ser tolerante obviamente en muchos casos, pero es como que si me dan a elegir de un 100% obviamente el 80% está bien siempre, como todo no es perfecto entonces pues obviamente siempre van a haber cosas que probablemente no nos gusten pero todas son completamente tolerables. Uy, básicamente la comida, la comida y bueno mis amigos, pero bueno ahora con toda la tecnología pues no hay como obstáculo para comunicarme con ellos literal todos los días o que ellos también tengan la oportunidad de venir y conocer Malta o algún lugar cercano en Europa, ¿no? La gastronomía en Malta está bien, de hecho pues puedes encontrar frutas, verduras, carnes, aquí el plato típico es el conejo estofado pero igual si hay personas vegetarianas igual hay muchísimos lugares veganos a los que puedes ir. Un viernes o un sábado necesitas salir con tus amigos pues también tenemos aquí un lugar específico que es Pacheville o bueno que está en St. Julian's entonces pues puedes combinar esas cosas. Y esto es Boom Malta, let's go!